Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Aquí estoy empezando el programa del día de hoy, saludándolos, diciéndoles que tenemos un día feo, pero que tenemos un programa lindo. Cuando hacíamos televisión siempre decíamos, a veces cuando en Buenos Aires estaba feo, decíamos qué lindo día para ver televisión, nos va a beneficiar. Ahora las cosas son de otra forma, nada. Se ve o se escucha en todo el mundo un programa, así que tiene poca importancia dónde salga y cómo esté el tiempo. Así que bueno, a ver, ayer hice un vivo a la noche por mi Instagram, marroba mazucamacu. Ahora voy a saludar a mis compañeritos que fueron recontra importantes los tres, Javier, Marina y Rodrigo, el otro día porque no me sentía bien, así que les agradezco infinitamente. Ahora presento todo el staff, con Cristian, con todos. Pero ayer hice un vivo, quedé medio sensibilizado, porque en realidad en Jod hace como 10, 12 días, a raíz de una, lo voy a contar, a raíz de una nota me llamó el diario La Nación, un periodista, Miguel Braillard, que estuvo en Gente y ahora está en La Nación, para hacerme una nota hablando de mi época de televisión. Entonces yo le dije, mirá, Miguel, no lo tomes a mal, un periodista maravilloso, excelente, no lo tomes a mal, yo si no hablo de lo que estoy haciendo hoy, sea la radio, la empresa, la gran empresa de comunicación que trabajo que llama Interbrandt con Máximo Rainuso, y de mis vivos, y de mi actualidad, y de mis hijos que están haciendo cosas, y de mi familia. O sea, yo si hablo de mí y de hoy, yo hago la nota. Entonces me dijo Miguel, pero escuchame, queremos hablar de lo que hiciste en televisión, somos La Nación, vas a salir una gran nota en La Nación Digital. Le dije, no me interesa. Así que no la hicimos esa nota, lo lamenté, lo quiero un montón a Miguel, no importa, pero el perfil de la nota era hablar de televisión. Bueno, a mí no me interesó. Y entonces fui jugando con esa idea y dije, me voy a hacer una nota, yo nunca di muchas notas porque nunca tuve mucho que decir. Así que fui jugando con esa idea y di una nota, o sea, y empecé a pensar en una nota a mí mismo. Y bueno, esa nota a mí mismo que fui hinchando y así me empezaron a escribir mucha gente, y la verdad que la empecé como un chiste, no la iba a hacer. Y me empezó a pedir mucha gente, me empezaron a hacer preguntas y todo lo más, y anoche la hice y quedé súper sensibilizado porque conté cosas de mi vida, aclaré que para el 98% de la gente no le interesaba y que no la viera, pero ese 2% que resta es gente que me sigue, que por ahí le puede interesar y que puede estar en un momento complicado y que yo puedo ser un ejemplo de cómo las circunstancias, la suerte, la vida hace que por ahí uno pueda salir de situaciones así. Entonces lo hice para ese 2%, disculpándome con el 98% por la poca importancia que le podían dar aspectos de mi vida o de mi vida acá en Buenos Aires, así que quiero agradecerle a ese 2% que vio y que me alienta, bueno, un papelón, ¿no? Porque empecé a llorar en dos o tres oportunidades y siempre con la tranquilidad de que estaba diciendo la verdad. Y esa verdad tiene que ver con que estos últimos años, a mí en el 2017, Radio Rivadavia, la habían comprado unos empresarios de Rosario, me habían contratado, yo tenía un contrato excelente para hacer la 1, Radio 1, 2017 y 2018, me cumplieron en el 2017 y me dejaron en la calle en el 2018. Perdí mucha plata, no voy a poner la cifra, pero perdí mucha plata y quedé medio tecleando. Así que me fui a Radio con Voz, que me abrieron la puerta, excelente, una radio muy linda. Hice un programa de entrevistas a la noche, estaba muy bueno, conocí mucha, mucha gente, pero la radio era muy cara, yo pagaba el espacio y la verdad que me fui fundiendo porque la publicidad empezó a escasear y yo no vivo de los políticos y de que me paguen por decir cosas para favor de ellos, sino vivo de las grandes empresas de la Argentina que siempre me han auspiciado. Así que bueno, hice esa nota ayer, fue recontra linda y empecé a hablar de todo, de mis hijos, de esto, de aquello, y hablé del orgullo de los padres porque tengo tres hijos que están trabajando y haciendo cosas muy lindas y ayer me fui a un lugar a comprar una ropa, acá a Altos, no, Altos no, como se llama, Arcos, acá en Palermo, en el Pacífico, y en un momento dije si conocían a Andefine, Andefine es la ropa de mis hijos, ellos fabrican esa ropa, dos de mis tres hijos, Tommy después hace Pan Barro, que es el más grande, que se ha administrado de empresa, un bocho, y se puso a hacer panes, y los chicos empezaron a buscarlo en Instagram y los vendedores de ahí se empezaron a copar con la marca, uy, qué bueno, y cuando lo vieron a Kea, que hizo la presentación del nuevo buzo de Andefine, empezaron a decirme, uy, qué capo el de marketing, la pegó el de marketing, mirá qué piola que es, qué esto, qué lo otro, bueno, entonces me miró y me dijo, ustedes, no, vos sos amigo de ellos, cuál es tu relación, le digo, no, son mis hijos, son cuatro y dos son mis hijos y el de marketing es Juan Mazuca, mi hijo, así que bueno, me tiraron buena onda, decirles que los bancamos desde Bowen, bueno, los chicos divinos, divinos, muy capos, y yo estaba recontraorgulloso de esa situación, hace un rato, porque hoy voy a hacer un vivo de nuevo a la noche, me puse a pensar en ese orgullo de padre con sus hijos y se me vino a la cabeza Maradona. Hace algunos años, muchos, Maradona presentaba algo en el Hotel Hilton, una empresa, le presentaba una moneda que iba a sacar Diego Armando Maradona, y esa empresa, que se llamaba Dodici, y que Marcelo Simonian era el dueño, Marcelo me convocó y me contrató, Marcelo después hizo cosas impresionantes en el fútbol, por ejemplo, no sé, a D'Alessandro siempre lo representó Marcelo, entonces me dijo, Macu, nos presentás a esta reunión, mirá qué curioso, ahora el martes voy otra vez al Hilton, que fui muchas veces más a presentar para empresas, el martes voy a trabajar para el Banco Nación en el Hilton, casi en el mismo salón que hice aquella oportunidad, lo de Maradona, pero lo que quiero contar de Maradona es que en la primera fila estaban los papás, recuerden lo que conté recién del orgullo de los padres por los hijos, te imaginas ser el padre y la mamá de Maradona, lo que debe haber sido. Ahora bien, esto ya debe haber sido un sufrimiento para esos padres, porque ya Maradona no estaba bien, yo recuerdo que la conferencia iba a empezar a las 12, empezó como a las 2 porque Maradona estaba durmiendo, y regalábamos ahí en el escenario, bueno, yo me quedé 45 minutos, una hora en una conferencia de prensa con Maradona al lado, ese perfume que me quedó de Diego no me lo quería sacar más, no me quería bañar casi, me vio todo el país porque estaba TN, Crónica, todos los medios importantes del país estaban en ese momento en vivo, así que estuve como una hora y media en la conferencia de prensa con Maradona, que no me dejó ir, cuando yo me quise ir me dijo, no, no, papá, vení, quédate conmigo, y no solo que me quedé al lado de él hablando, o sea, él respondiendo a las preguntas, en el atril, los dos parados, sino que Diego me tenía abrazado. Entonces, había unas gorritas y les daban unas monedas a los periodistas, y una remera creo que había, y cuando termina Maradona de hablar, se lo llevan entre un tumulto de gente, estaba Cópola que iba adelante, había guardaespaldas y Maradona que sale caminando, y habría, qué sé yo, 500 personas más o menos, de los cuales 400 eran periodistas. Salió en un tumulto de gente y se lo llevaron. Los padres, que estaban en la primera fila y que prácticamente no se habían podido acercar a Diego, me llamaron. Entonces me acuerdo que Doña Tota me dijo, no Don Diego, Doña Tota, me dice, ¿qué tal? ¿Usted me podría conseguir los recuerdos que hablaban recién? Que era, creo, una gorrita, unos recuerdos que Marcelo Simonian había hecho para que se lleve la gente que venía ahí. Entonces, esto me disparó a decir el orgullo de esos padres por Diego Armando Maradona, y también el sufrimiento que habrán tenido Diego y, Don Diego y la mamá, que no se podían acercar en algún momento a Maradona. Insisto, los papás de Maradona me pidieron a mí, a mí, que no era nadie, ni siquiera lo conocía a Maradona, si les podía conseguir los regalos y los souvenir de ese día. Es decir, los padres no iban a poder ir a verlo a Maradona, a su habitación, porque probablemente ya Diego tuviera un cerco y no pudieran acercarse. Muy triste lo que acabo de contar, pero realmente es lo que yo vi de los padres de Diego Armando Maradona. Así que habrán sido orgullosos padres hasta determinado momento, y después probablemente en silencio hayan sufrido también esa magnitud que se le dio a la persona y al futbolista, y eso tal vez los haya hecho alejar. Yo a eso lo lamento mucho porque siempre lo pensé, y no muchas veces lo conté, pero siempre lo pensé de lo que debe haber sido aquella vida de los papás con Maradona. Punto. Ahora voy a saludar a mis compañeros. Hola Marina. Hola Macu, qué bien te escucho hoy. Estuvimos toda la semana esperándote, así que sabemos que te recuperaste. Por suerte, por suerte, la semana que viene, como conté recién, tengo que estar ahí presentando la reunión del Banco Nación del Día de la Industria, unos premios lindísimos del Banco Nación, así que bueno, aprovecho y agradezco a la gente del Banco Nación, a Sergio Resumil, a toda la gente que está trabajando, que hayan pensado en mí para que los acompañe ese mediodía. Así que bueno, gracias a vos, porque el otro día estuviste brillante, divina, te escuché. Un placer, Macu. Excelentes preguntas, lindo, me gustó mucho, así que bueno, nadie me extrañó, así que eso es lo más importante. Te mencionamos siempre en cada nota, el sábado pasado. No, bueno, ya sé, no era necesario, pero bueno, yo les agradezco porque sin ustedes tendríamos a haber pasado música. Bueno, estamos para apoyarnos en equipo. Rodri, buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte, también a Marina y a los oyentes, muy contentos con tu regreso. Sí, muchas gracias, muy amables. Escuchame, mencionemos a Cristian Dattola, nuestro productor general, y a Javier Martínez también, que es nuestro operador en jefe, y figura y una pieza súper importante de nuestro programa porque él está en la radio, y nosotros estamos diseminados, en este caso, por Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos un lindo programa. Yo no sé si el doctor Oscar Méndez ya está en línea, pobre, se ha tenido que escuchar. Pero bueno, lo voy a saludar al doctor Méndez, que para mí es un gran amigo y que siempre estoy muy contento de conversar con él porque me ilumina, me da siempre sus puntos de vista. Y Oscar es el jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración, nada más y nada menos que de la Fundación Favaloro. Es decir que tenemos un médico, pero también tenemos un científico maravilloso acá que ha estado toda la semana hablando del corazón, pero vamos a hablar de otras cosas antes de hablar del corazón. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu. Un gusto siempre estar contigo y con el equipo, así que buenas tardes para todos. Para nosotros, si vos me lo permitís, sos medio parte del programa porque cada uno un mes y medio, por ahí te molestamos, para conversar y para ver un poco tu visión de lo que está ocurriendo con todo este mundo tan complejo desde la pandemia en adelante, ¿no? Sí, yo me siento parte, así que eso sí, cuando reciban los premios y todo eso no se olviden. No, no, qué lujazo. Si vos te sentís parte de nosotros es un lujo enorme, enorme. Así que bueno, no nos vamos a olvidar. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en la Fundación Favaloro? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo venís viendo esta salida, entre comillas, que han determinado ahora los médicos, que aparentemente ya está todo, perdón, los políticos, que aparentemente ya está todo como más avanzado? ¿No serán las elecciones? ¿Qué mirada le das a eso? Bueno, sí, creo que es muy interesante. Creo que muchos científicos no se dieron cuenta que había que llamar a elecciones y se terminaba la pandemia. Un remedio mágico. Pero fuera de las suspicacias, lo cierto es que, bueno, no sabemos cuánto han bajado los testeos, pero los casos han bajado y los eventos duros, la mortalidad ha bajado y eso indudablemente permite tomar medidas y después uno podrá estar o no de acuerdo con ciertas medidas que permitan de alguna manera reasumir un poco las actividades que en algunos casos estaban muy dañadas, como en el caso de la medicina. La gente está volviendo a los consultorios a hacerse lo que tenía que hacer, las intervenciones, pero si me preguntaste, digo, no veo todavía un efecto rebote. Uno se imagina que si hubo un año y medio casi o un poco más de controles que no se hicieron, uno hubiera esperado que cuando se reasumiera hubiera un desborde y la verdad es que yo no lo veo por ahora. Claro. A ver, interesante lo que nos contás, Oscar, porque si bien es lógico que han bajado los casos, dijiste que no sabemos cuánta cantidad de testeos se hacen y es muy importante eso, uno se da cuenta que se está volviendo, pero a ver, lo peligroso acá es un poco esta apertura, ¿no? Ahí leía en un estadio, vos que te gusta el fútbol y jugaste en Independiente, no sé en cuál estadio, tal vez Rodri me ayude, si es que vos no lo sabés, que se abrió el aforo para el 50% y el estadio prácticamente estaba lleno. Es decir, ahí también, la vez pasada hablando con Marta Cohen, con la doctora, que seguramente conoces, Oscar, y es amiga mía, ella hace un mes más o menos decía que en Inglaterra había pasado lo mismo y que ella temía por las consecuencias de los estadios así llenos de gente. Así que, si bien uno nota, porque no somos tontos, que esto ha bajado, acabás de decir las terapias intensivas están con más espacio, con más lugar, por suerte, pero tampoco aparentemente sería el paraíso lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea que hay que tener un poco de cuidado. Y la verdad es que sí, que yo por ahí hubiera sido un poco más cuidadoso en algunas cosas sin ser un experto ni un sanitarista ni un infectólogo, solo tratando de aplicar un poco de sentido común y de las cosas que hemos aprendido por ponernos a leer en todo este tiempo de pandemia al respecto, pero entiendo que hay algunas actividades que van a ser muy difíciles de manejar. ¿Qué sé yo? Me imagino los boliches, me imagino ese tipo de reuniones, y a ver, cualquiera de nosotros, como vos, que vamos a la cancha, sabemos lo que es, no me imagino la posibilidad de hacer controles muy estrictos, siendo que en un lugar que cuando vas con los chicos tenés que tratar de ubicarte de dónde te pones para no que estén inhalando marihuana que están fumando atrás tuyo. Así que no sé cómo van a ser para respetar eso. Entiendo que lo que vos estabas hablando es del partido que se jugó ayer en Mar del Plata, yo no lo vi, pero la foto que está en el diario, digamos, tampoco sé cómo era el resto del estadio, pero si el 50% del aforo se amontona en un 30% del estadio, es como si estuviera el 100%. Exacto, muy buen punto de vista eso, o sea que, y a la hinchada cómo la dividís, cómo la llevas a un lugar y a otro cuando están todos juntos. Y no, si imagínate la hinchada esta semana se la pasaron a los tiros, imagínate hacerle un hisopado o un test de COVID, digamos, el fútbol tiene tantos problemas y a mí si me preguntás, la verdad que lo que más me molestó es que pensemos en que tenemos que abrir el aforo del fútbol y las universidades no vuelven a las clases hasta el año que viene. Es como un mensaje, como una, digamos, una... Un orden de prioridades. de prioridades, claro, exacto, exacto, exacto. Eso creo que hiere un poco el alma pensando en el futuro del argentino. A mí me interesa a mí me interesa recién acabas de mencionar lo de los tiros entre la hinchada independiente, vos jugaste en independiente, uno de tus ídolos es Pepe Santoro que seguramente habrá sido tu maestro también ahí o tenés uno de tus ídolos, el Bocha supongo que será el tuyo, el máximo tal vez, pero me interesa porque yo no veo una relación entre un científico, un médico de la estatura que vos tenés con el fútbol, es decir, no estoy encontrando, si bien Favaloro era de gimnasia, pero yo te estoy encontrando a vos como ahora en la actualidad, como un tipo que es un puente entre la ciencia y el deporte más popular de los argentinos. A mí siempre me interesa tu opinión en ese aspecto, es decir, porque viviste, porque estuviste ahí y porque aparte tenés el conocimiento de tu profesión y la estatura a nivel mundial de tu profesión, entonces me interesa esa cosa tan intelectual y esa cosa tan popular que tenés a la vez. ¿Cómo la sentís? Mirá, yo creo que el fútbol es un fenómeno social impresionante, que es común a gran parte de las sociedades del mundo y nosotros lo tenemos muy arraigado. Yo, digamos, me siento un futbolero, no me siento un conocedor porque la verdad es que cuando me dediqué a la medicina hubo mucho tiempo que estuve muy alejado, después volví y bueno, la verdad no me siento hoy un experto en fútbol, pero tengo contacto con mis ex compañeros que las redes sociales me han reencontrado con muchos de ellos que jugábamos en las inferiores en aquel momento, gente que está por ahí, alguno viviendo en el exterior y otro en muchos lugares dispersos de la Argentina. Yo siempre cuando viene algún paciente de algún pueblo de alguna ciudad le digo y conoce a fulano de tal y me dice ¿y usted cómo lo conoce? ¿y por qué se jugaba en las inferiores conmigo? Bueno, y ahí entonces charlamos un rato y relajamos el paciente. Yo creo que el fútbol es una cosa espectacular, a mí me duele mucho ver cómo los clubes han sido coaptados por las bandas, por las mafias, me produce una vergüenza extrema cuando entra a la policía a desarmar un cuarto blindado de la hinchada, o sea, no me cabe ni en la cabeza y que encima el presidente de esa institución diga que cómo van a hacer ellos, o sea, la verdad, no me cabe en la cabeza. Entonces, a mí me encantaría que el fútbol vuelva a ser como fue, independiente como volvamos a la época de don Pedro Izzo, un tipo de una honestidad personal y intelectual y que se va al clube donde estuvo. A gente como Pepe Santoro, un tipo intachable, trabajador, que quiere el club, desinteresado y conocedor. Porque el Bocha, por ejemplo, para mí es un ídolo futbolístico, pero nunca pudo devolver al club, no es un reclamo de ninguna manera, uno, yo puedo ser, por ejemplo, un muy buen médico y por ahí soy mal docente y creo que al Bocha le faltó eso, nunca fue un gran técnico ni tampoco pudo colaborar demasiado. Así que creo que a mí me encantaría que el fútbol vuelva a ser una cosa simple, me gustaría que sea más divertido, que los chicos se diviertan y que sea una cosa segura, que se pueda erradicar las mafias. Te juro, si tuviera que optar entre los clubes que sigan siendo manejados por mafias o sociedades anónimas, preferiría sociedades anónimas, porque hoy siento que con mi cuota de socios estoy manteniendo mafiosos. Bueno, eso lo contaste el otro día, no sé si fue en Instagram o en Twitter, que capaz que te borrabas en cualquier momento porque estabas como manteniendo, bueno, lo que acabas de decir. Y sí, yo siento que es así y que la verdad que no puede seguir siendo así y que si algún día los hinchas, como lo poco que tenemos para decidir y que es abandonarlos, no los abandonamos, en definitiva los estamos apañando. Te hago dos últimas preguntas del mundo del fútbol. Primero, ¿participaste en alguna comisión directiva? Supongo que no, ¿lo harías? La verdad que es más o menos la misma pregunta que algunos me hacen y me involucraría en política y la política de un club en definitiva no está tan lejana a la política partidaria. La medicina es una actividad muy de cuerpo presente, es totalmente diferente por ahí a alguien que es un empresario que puede administrar mejor los tiempos. Yo si no estoy con el paciente, si no estoy haciendo un procedimiento físicamente, no estoy. Entonces, me costaría mucho, no estoy seguro que lo pueda hacer. Tampoco sé si tengo las condiciones. Claro. Bueno, eso lo podríamos charlar en otro momento. Te voy a dar una cosita de fútbol si me permitís porque cuando me tocas el amor futbolero me sale. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Arrancás. Ahí me tiran en grano. Yo llevo a mis hijos al club y dicen que esto es un mensaje para los padres, que llevan a los chicos a jugar al fútbol, ¿no? Yo cuando llevo al mío, por ejemplo, como lo llevé hoy, voy y me siento en el más absoluto de los silencios. Si es posible que no me vean y te juro que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no enojarme con los padres que les gritan marcar, marcar, subí, bajá, bajá. No los dejan jugar, no los dejan divertirse y los técnicos de chicos, de los infantiles, ¿no? El equipo va ganando y vos escuchás que le dices bueno, vamos ganando, entonces quedémonos atrás, cuidemos el resultado. Te juro que me hierve la sangre y que me pongo al borde del infarto. Te entiendo, Oscar, te entiendo, Oscar, y lo viví personalmente con uno de mis hijos, yo tengo tres, que jugaba en los infantiles de River, imagina yo que la vena que tenía, yo quería que estuviera en la academia, y tenía que ir a las mañanas como ibas vos los sábados o como ibas vos, y también, también, también eso, bueno, pude, pude, pude vivirlo en carne propia. Lo bueno es que los hijos superan en general a los padres como en el caso tuyo, ¿no? Chico no ha sido Inter Racing. No, no, y después les dije un día, les dije un día al Bocha, estaban, mirá que tres, mirá que dos, mirá que dos, el Bocha, Maschio, y el Chango Cárdenas, un partido que me fui a ver, estaba en la platea con ellos, en la platea oficial, me había invitado Víctor Blanco. Entonces, les dije, che, yo estaba con Juan, el que iba a la escuelita de River, entonces les dije, che, les tengo que contar algo a ustedes que son el sello de Racing. Entonces, le digo, este chiquito, mi hijo Juan, está jugando en la escuelita de River. Entonces, el Chango dice, ¿y de qué juega? Y yo le digo, de delantero, Juan le dice, yo juego de delantero. Entonces, el Chango le dice, sí, juega delantero que se gana más plata, pero hay una cosa que te queremos decir, le dice el Bochamaquio, cuando crezcas un poquito más, te venís a jugar a Racing, no sigas más allá. Y ahí también hay un mensaje, ¿no? El deporte es así, es picardía, es competencia, es ganar, pero también es perder. Y esta cosa de que somos, no sé, rivales a muerte, me parece una locura fatal. Ya, cuando yo jugaba en las inferiores, y era un muestro de hambre, vivía con unos tíos ahí en el Parque Patricio, ellos eran fanáticos de Racing. Ellos me acompañaban a los partidos inferiores independientes el día sábado, pero teníamos un trato. Yo el domingo no iba a ver a Independiente, iba a ver a Racing con ellos. Entonces, me ponía atrás del arco porque atajaba a Agustín Cejas y entonces trataba de aprender de Agustín. Agustín Mario Cejas, un capo. Exactamente. Un capo. Qué linda, qué linda anécdota. Te hago la última de esta de fútbol. ¿Hablaste alguna vez? ¿De fútbol con Favaloro? Sí, sí, hablábamos bastante. A él le gustaban los lunes, cuando gimnasia perdía venía bastante enojado. Recuerdo una vez que hay una anécdota que tiene Roberto Pedrillo que un día, un lunes, lo llama a la oficina y en realidad cuando te llamaba así que fueras a la oficina es porque ibas a estar por algo. Entonces va Roberto Pedrillo ahí con el trago entre las patas y estaba Favaloro esperándolo con una hojita y un dibujito para decirle pero a vos te parece ¿cómo este Timoteo va a plantear el equipo así? Muy bueno. Cuando lo voy a decir a Roberto Pedrillo pregúntale. Sí, vos sabés que el otro día perdón, perdón que nos estamos yendo con esto pero el otro día me contaron una anécdota no sé quién cómo fue ah, Claudio Suchovicki que es un genio me contó una anécdota que le había contado un economista yo no sé si no era Juan Carlos de Pablo uno de esos grosos que estaba dando una charla este economista y que entre los o sea la charla era para Menem y y varias personas más Menem presidente y entonces te vas a reír y entonces este 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 economista hablaba pa 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 y Menem en un en una libreta iba anotando anotando el presidente iba anotando 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 y escribía entonces en un momento viene un secretario del presidente y tiene que tomar un llamado telefónico el presidente así que que se levanta y se va y dice que este 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 economista que insisto no recuerdo quién es me parece que es Juan Carlos de Pablo dice que no aguantó más y fue a ver qué anotaba en ese cuaderno el presidente. Y estaba anotando la formación de River. Extraordinario. Lo contó Claudio Suchoviki el otro día en una comida y yo dije extraordinario. Bueno, es parecido a lo que me acababa de decir Favalor. Exacto, exacto, sí. Era un apasionado, Favalor. Un amante del fútbol y sufrió mucho. Cuando Independiente le ganó, yo ni aparecí esa semana por cerca de él, con el cabezazo de Mazzoni, Independiente le ganó a gimnasia y salió el campeonato. Y Favalor había ido a saludar a los muchachos a estancia chica el sábado previo. Así que tenía una depresión tremenda. Pero me imagino, estuvieron ahí a punto. Un gimnasio que nunca salió campeón, ¿no? Exacto. Bueno, escúchame Oscar, estamos hablando con el doctor Oscar Méndez. Méndez, perdón, ya te metí el E, así que perdoname. Y para la gente es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo Administrativo de la Fundación Favaloro. Antes de hacerte dos últimas preguntas, te quiero preguntar, ¿qué es la cardiología intervencionista, Oscar? Somos los que antiguamente se llamaban hemodinamistas porque somos los que hacemos cateterismo para que la gente lo entienda fácil, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Hay dos ramas de especialistas diferentes en ese sentido que en aquel momento se hacían solo estudios diagnósticos para ver las cardiopatías congénitas, las malformaciones del corazón con las cuales se nace y que después con el surgir del estudio de las coronarias y posteriormente de la angioplastía, tanto de las coronarias como de otros territorios, y después el reemplazo valvular, la reparación valvular, el cierre de aneurismas, etc. Hoy se llama cardiología intervencionista. Así como hay otras especialidades intervencionistas, por ejemplo, la radiología intervencionista. Los radiólogos son los que hacen la placa, tomografía, etc., ecografías. Y los intervencionistas son los que hacen procedimientos por catéteres o invasivos, digamos. Perfecto, me quedó clarísimo. Esta semana te recordamos mucho porque me junté con el doctor Christian Fuster y así que les dije que te iba a llamar para hacer esta entrevista. Te mando un gran abrazo, un saludo. Recordemos que Christian Fuster, el doctor Christian Fuster, es neurocirujano, perdón, neurocirujano, y operó, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner del hematoma subdural, que lo hizo en tu casa, en la Fundación Favaloro. Te mandó un gran abrazo y me dijo un genio. Y por otro lado, nos conocemos vos y yo gracias a Cristian. ¿Leíste lo de Mirta Legrán, que está en el Mater Deis? ¿Pudiste leerlo? ¿Qué momento está pasando? Sí, conozco la información que dicen los medios. Que sale en los diarios, claro. No sé de ninguna manera el cuadro, no conozco el Estado de la Señora, nada. Sí, sí, me imagino. Pero el stent, ¿ustedes hacen eso? ¿Ustedes hacen ese... ¿Ponen stent también ahí? ¿O eso es otra parte de...? No, algunos hicimos, unos 110.000 más o menos. Perdón, perdón, perdón. Mirá vos, o sea que dentro del intervencionismo el stent es algo habitual en ustedes. Claro, claro. Este sería el trabajo más común del cardiólogo intervencionista o el más frecuente. es el realizar las dilataciones y las obstrucciones coronarias que hoy todas llevan el implante de un stent. ¿Qué se puede hacer en una situación...? Mirá, mirá qué animal que soy que yo te pregunto si lo hicieron. Porque yo no sabía que estaba dentro de eso, claro. Eso es lo más importante. Es intervenir una arteria que no tiene paso de sangre para que pase la sangre. Que puede ser en una situación aguda, por ejemplo en un infarto agudo cuando se tapa bruscamente y te está infartando y el mejor tratamiento que existe es destapar la arteria y ponerle un stent para disminuir el daño sobre el músculo cardíaco, las complicaciones, la mortalidad, etc. Y después también en pacientes crónicos que son los que tienen el dolor de pecho o que les aparece con el esfuerzo que uno por determinadas circunstancias y estudios decide que le tiene que hacer algo más invasivo como puede ser un cateterismo para ver el estado de las coronarias. Eso en un futuro y ya que está aprovechado para decirlo yo creo que eso se va a hacer por tomografía. Ya se hace todavía con algunos déficits, pero en el futuro eso va a ser reemplazado por la tomografía. No va a restar trabajo nosotros que solo vamos a meternos dentro del cuerpo cuando estemos convencidos de que lo que hay que hacer es tratar las obstrucciones. ¿Y eso en cuánto tiempo se va a dar lo de la tomografía? Mirá, la evolución tecnológica en medicina es parecida para que la gente tenga una dimensión al desarrollo de los teléfonos celulares. La única diferencia que hay y eso me voy a copiar de una frase que dijo el doctor Julio Palmas que para quienes no lo conocen es un médico radiólogo argentino que vive en California y que fue el que inventó el estén de Palmas, ¿no? El primer estén usado en las coronarias y que es argentino y que vive en California y que él dijo que hizo este parangón en el desarrollo y dijo que si el de la medicina era un poco más lento era porque el reembolso o el recupero del dinero de las inversiones era más lento y eso era lo único que lo enlentecía con respecto al desarrollo de la tecnología de los teléfonos. Un dato muy pero muy importante. Qué barba, sí, totalmente, totalmente. Oscar, esta semana fue la semana del corazón, hablaste mucho de eso, quiero terminar la charla con vos para que nos des algunos tips y bueno, que nos digas porque vos dijiste en uno de tus tweets dijiste bueno, esta es la semana del corazón pero hay que cuidarlo y que no puede esperar el corazón, o sea, hay que cuidarlo todo el año. Sí, eso yo creo que te diría que es el mensaje más importante, es más o menos como si vos y yo somos amigos y te acordás solo de llamarme el día de mi cumpleaños y en el caso del corazón es más o menos lo mismo. Cuando me llamás alguna otra vez me decís sí, está bien, estás vivo, estás muerto, no, todo bien, ok, listo. Bueno, no es que uno tiene que estar todo el día pensando en eso, pero con el caso del corazón pasa algo parecido, la gente se acuerda, es como la dieta que empieza solo el lunes y termina el lunes a la tarde, entonces primero mantener una cierta constancia, una perseverancia en cuanto a todas las cosas que tenemos que cuidarnos que son las que en general la gente lo sabe, ¿no? que es una dieta saludable, hacer actividad física, controlar el peso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, mantener los vínculos. El estrés también, ¿no, Carlos? Bajar el estrés, lo que pasa es que bajar el estrés en realidad se baja, te diría yo, y acá dentro de un rato te llaman todos los psicoanalistas y nos matan a los dos puntos, creo yo teniendo una vida más o menos saludable y teniendo una vida social adecuada vos podés bajar porque, a ver, el estrés que te produce una crisis económica como la que vive la Argentina, una pandemia o lo que fuere, son cosas de cómo vos las tomás pero no las podés quitar, ahora vos podés comer saludable, si sos hipertenso no te vas a curar pero podés cuidarte, te doy dos o tres datos para, hipertenso es uno de cada cuatro de los argentinos y de esos solo el 20 o el 30% están controlados, la obesidad está creciendo en el mundo entero y sobre todo en los chicos y entonces uno piensa que si a un chico le empieza a poner límites no lo estás queriendo, no lo estás cuidando, no, al contrario, porque después cuando aparecen los problemas ya es tarde y otra pandemia que tenemos es depresión y soledad y con la pandemia del coronavirus eso empeoró y esas dos condiciones que las neurociencias cognitivas nos mostraron aumentan la mortalidad cardiovascular, entonces de eso también hay que ocuparse, o sea, hay un montón de cosas que hacen que para que tengamos un corazón más saludable, que vivamos más y que vivamos mejor y siempre tener presente que sabemos hoy que cuando cuidamos el corazón estamos cuidando también el cerebro porque los factores de riesgo para tener el cerebro cognitivo son los mismos que tener enfermedad coronaria, así que si cuidamos uno, cuidamos al otro y volviendo a la tribuna te diría que es fácil recordar que más vale prevenir que curar y que la prevención es mucho más barato que toda esa cosa que hablamos recién que es hiper sofisticada, tecnológica y muy costosa y que el dinero en medicina no alcanza en ningún lugar del mundo. Doctor Oscar Mendy, siempre un placer saludarte y hablar y escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, acuérdense si ganan Martín Sierra yo voy. Escuchame, hoy no fuiste a jugar al golf, te tuvimos un rato importante, así que vamos a apostar a los días que llegan para sacarte. Bueno, gracias. Un abrazo, chau Oscar. Gracias. Tenemos comerciales, enseguida volvemos, esto es la barra de Macu, hasta las 3 de la tarde estamos acá, era el doctor Oscar Mendes, miembro de la Fundación Favaloro y médico intervencionista. ¿Cuántas dijo que hizo 110.000 intervenciones de stents? 110.000, Macu. Yo soy un animal y yo pido disculpas porque yo soy un animal porque dentro del intervencionismo yo no sabía que también incluía el stent y mirá vos que yo le pregunto lo de Mirta Legrán, claro. Yo creo que Oscar debe hacer los stents casi con los ojos cerrados, ¿no? La aplicación de los stents con los ojos cerrados. sí. No, es impresionante, es un científico. Mirá, a mí cuando me lo presentó Fuster, Christian Fuster, el neurocirujano, me dijo, te voy a presentar a un genio y me lo presentó y yo recuerdo y yo recuerdo que había una distancia, ¿no? Un señor médico, yo que soy mucho más informal que un médico y nos fuimos haciendo amigos y nunca perdí ese, que no debo hacerlo, por supuesto, nunca perdí ese respeto, ¿no? Ese respeto a ese científico, ¿no? Y a esas vidas que debe haber salvado si 110.000 puso en casa. Totalmente. Imagínate la cantidad de gente que se ha salvado gracias a esa situación. Bueno, tenemos comerciales, ¿qué hora es? Ya, chicos, son las 13 y 43. Vamos con comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos al EVE para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Sí, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Bagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Bagomas, más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Tengo en línea, ahora vamos con comerciales nuestros, pero no lo quiero hacer esperar, está en Mendoza. Para mí, a uno de los enólogos más importantes que tiene Argentina de proyección al mundo, joven, encargado de una gran bodega argentina que es Norton, no argentina, sino que está instalada en la Argentina, pero es de capitales extranjeros, tiene su vino junto a otro genio de la enología que es Eddie del Pópolo, su amigo y socio, tiene en esa bodega chiquita y galardonada por todo el mundo que se llama Perse, y lo tengo acá porque aparte de mi gran admiración y de tomar sus ricos vinos y de tener la suerte de que él tenga cierta amistad conmigo y yo disfrutar de él cada vez que hablamos, David Bonomi, de él estoy hablando y de él me refiero, a él me refiero, hizo el vino de Gallardo, de Marcelo Gallardo de estos días, ya había habido un vino que había sido hecho por otro maravilloso enólogo que es Di Paola, Mariano, que le había hecho un vino a Enzo Francescoli, así que bueno, una linda idea que ahora sigue repercutiendo en el club atlético River Plate, lo tengo en línea a David Bonomi. Hola David, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bueno, saludo a toda la audiencia, la verdad que un placer, estamos acá con Eddie en mi casa desde temprano, trabajando con el presidente la semana que viene embotellamos la cosecha 2020 y bueno, armando un poco la estrategia de la emboteación, así que sí, me agarraste trabajando tranquilo hoy día en casa pero tomando, ya llevo ya, creo que 45 vino, así que entusiasmado, entusiasmado. ¿Qué hacen? ¿Toman un poquito y después escupen? ¿Cómo hacen eso? Sí, vamos a tomando un sorbito, oliendo mucho, la nariz para nosotros es súper importante en los vinos, olemos mucho, probamos muy poquito y vamos tirando, vamos escupiendo y bueno, y tomando mucha agua, líquido, siempre es muy importante en estas catas que son maratónicas, hoy día vamos a estar más de 6, 7 horas probando y seguro. ¿Ya llevan 45 botellas? ¿Se escuché bien? Sí, 45 muestras distintas, sí, sí, porque bueno, muestras, muestras, exacto, exacto, son botellas que se sacan de 150 centímetros cúbicos, 300 más o menos, a ver, cuando uno cata no consume más de 50, 60 centímetros cúbicos en una cata, y el 80%, 90% lo tirás, lo escupís y el otro lo vas como ingiriendo, ¿no? Cuando ya terminás el corte final, ese sí, lo disfrutás, bueno, después, como estamos acá en casa, bueno, mi señora me ha preparado algo para comer más tarde, así que bueno, terminaremos con los cortes finales comiendo, así que, pero comiendo como a las 5 de la tarde. Antes de hablar del vino que le hiciste a Marcelo Gallardo, quiero preguntarles a los dos, ya que está Edi, los saludo, hola Edi, ¿cómo andás? No te está escuchando ahora, ahora lo tengo en mute porque si no se me acopla. Se te va a acoplar, sí, bueno, pero él ya me debe estar escuchando realmente, así que... Sí, seguro. Te escucha, te escucha, pero tengo el parlante cerrado. Claro, la pregunta es la siguiente, con Perse, que es la bodega de ustedes que han tenido vinos, por ejemplo, el Uní de Bonazán, que ha sido galardonado por Tim Atkins, con un puntaje de 100, ¿verdad? Correcto, sí. O sea, que es el vino histórico de la Argentina, porque creo que ningún otro vino ha tenido ese puntaje ideal, me parece, ¿no? Para Tim, para este degustador, que es un degustador, es un master of wine en Inglaterra, no, es la primera vez, es la primera vez que en 30 y pico de años que venía, 30 y creo que 35 años que venía de Argentina, le da esa calificación a un vino de Sudamérica, porque aparte también prueba vinos de Chile y también he estado probando, ah, estaba probando algo también de Uruguay, así que bueno, sí, desde, lo que para Sudamérica sí, es la primera vez, así que muy contento. Dos preguntas sobre este histórico vino que sacaron ustedes con Perse, es la siguiente, es decir, ¿cuándo sale ese vino a la venta? ¿Y qué tiene ese vino que no hayan tenido otros a lo largo de la historia para Atkins? Ese vino no tiene una fecha de lanzamiento específica, sino que se, nosotros tenemos un club, ¿no? Y ese vino está destinado a los socios que Perse tienen ese club, así que, no, no sale a la venta fácilmente, en ese sentido, como cuando uno hace un lanzamiento, y, sino que está destinado a la gente que ya viene tocando Perse, así que, bueno, esa es la dificultad, ¿no? Es una... Bueno, la dificultad y el privilegio para los que apoyan la iniciativa de la bodega Perse. Correcto, exactamente. ¿Y qué tiene de diferente? Bueno, son algunas plantas muy específicas en un cerro que tiene una base absolutamente distinta en su suelo y en sus características de exposición, de sol y como mira, es decir, mira más bien al suroeste y, entonces, bueno, es un lugar frío, es un lugar corto, entonces la planta madura un poco más rápido, cosechamos, es la primera uva que cosechamos, aparte por la cantidad que tiene y, bueno, tiene una frescura muy grande, esa es la gran diferencia con otros malve que se maduran un poco más, un poco más lentos y con esa concentración que normalmente el malvec suele tener, ¿no? Que es muy generoso en la boca. Este vino es distinto, tiene esa nariz mucho más fresca, aromática, es un malvec más delicado en boca, no es tan concentrado y eso es lo que ha llamado la atención, es decir, con una variedad que normalmente suele ser muy potente que muestra un vino con mucha más fineza, ¿no? Con más frescura y más delicadeza, así que, bueno, el malvec tiene esas grandes particularidades en Mendoza y en Argentina que donde lo ponés es muy, copia mucho, copia mucho el lugar, así que, bueno, eso. Pero, bueno, Macu, algo antes de seguir, ¿no? Vos dijiste algo que era muy importante, mi amigo entrañable, vecino, profesor y la verdad que fue una persona muy importante para mí en una época de mi vida cuando era muy joven y lo sigue siendo hoy día en mi vida también porque somos muy, muy amigos. Somos de Palmira, el mismo lugar donde nacimos. Es más, mi papá le compró a su mamá un lote y ahí nos hicimos una casa, así que vivíamos enfrente, prácticamente a menos de 30 metros y también fanático de River, así que me llena más de orgullo hacer un vino a alguien que es de River porque también mis mentores enológicos también son de River, así que con más razón él a una época de River muy gloriosa con Enzo y como jugador y bueno, yo vivía nosotros haciendo algo para alguien que dirige y que está vigente y muy actual en lo que el gran cambio que le han dado a River. así que sería eso, comentar esto, decir que fíjate cómo las historias se van. Estás hablando del gran enólogo argentino David Bonomi que está junto a otro gran enólogo argentino Edgardo del Pópolo Edi que está ahí al lado de él está hablando de Mariano Di Paola un maestro célebre responsable de Bodegara Rural y además responsable de el vino de Enzo Francescoli Sí, no, no, de Enzo Francescoli pero de la bodega Ruttini quería decir que se me había se me había ido un poquitito se me había ido un poquito la bodega mirá con la importancia que tiene que se me fuera de la cabeza así que bueno te agradezco para terminar con tu vino de Unide Bonesán y por supuesto siempre recordando al gran Mariano Di Paola ahora que vas a hablar del vino de Gallardo Mariano como bien acabas de decir tu maestro tu amigo tu vecino tu coterráneo hizo el vino de Enzo te quiero decir que cuando abran un Unide Bonesán y haya cuatro copas cuatro copas que podamos tomar nos vamos a ir con Máximo Rainuso mi amigo y jefe su pareja y tal vez yo invito a alguien y nosotros vamos por esas cuatro copas y no se vean en la obligación de darnos más bueno enseguida enseguida te mando una foto cuando abramos la botella porque estamos viendo también la cosecha 2000 analizando y estudiando un poco lo que nos ha ofrecido la cosecha 21 con la cosecha 20 y vamos a abrir una botella de Unideal 19 te mando una foto para que veas lo que estábamos haciendo hoy día y seguro estará invitado yo recibo la foto yo recibo la foto con alegría pero decíle a Edi y te digo a vos que cuando ustedes nos digan hay una botella a disposición nos tomamos un avión los cuatro y nos vamos para allá a disfrutar esa botella bueno 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 ahora ahora está más fácil viajar yo estuve esta semana en Buenos Aires trabajando un poco con todo el equipo comercial de Boegan Horton y bueno sí empezamos a viajar ahora sí un poco más por lo menos acá adentro así que bueno bueno yo espero ese llamado porque vamos a estar atentos a tomarnos ese avión escúchame esta pregunta ¿cómo surgió lo de Gallardo? ¿qué tipo de vino es el de Marcelo Gallardo el que hiciste? no él los eligió la verdad que teníamos personas en común un día yo estaba haciendo una degustración en Buenos Aires ahora como tres años atrás y bueno surgió estas cosas que no uno termina de demostrar lo que lo que hacíamos en ese momento estaba haciendo el lanzamiento del lote dos mil doce de Norton los single vineyard y uno termina después una degustación y la verdad que la degustación termina y uno se pone a hablar de las cosas que también a uno le gusta no solamente tomar vino y del deporte que me gusta el deporte y había una persona en la mesa que es conocido también de él y ahí surgió surgió la idea porque algún día no hacemos algo para esta gente que uno admira que y bueno y así en esas conversaciones él dijo bueno sí me interesa la verdad que me interesa que que Bodega Norton me haga un vino él él prueba toma y conoce mucho a Norton desde hace un tiempo y también últimamente toma Perse y una de las cosas que más le gusta es Perse la cree así que bueno en esa conjunción de cosas me eligió a Bodega Norton y a través de Bodega Norton yo le preparé algunas alternativas lamentablemente empezamos a conversar justo en el momento que se cierra todo año 2020 en pandemia y bueno tuvimos que empezar a mandar algunas muestras como para que él pruebe nosotros teníamos la devolución y bueno nos juntamos un par de veces acá en Mendoza cuando él vino a jugar con Godicruz y ahí cerramos un poco el proyecto así que bueno así fue fue por por amistades que en conjunto tenemos y que se conocían y bueno así nació el proyecto de su vino y la verdad que con un honor tremendo porque que elija a Bodega Norton para que le haga su vino la verdad que es muy bueno y ¿qué vino es? es un vino un vino de Pedriel un vino de corte que tiene Malbec Cabernet Sauvignon y Merlot que lo fui calibrando a medida que él me daba sus evoluciones y lo que le gusta es decir lo que hice fue un vino que a él le gusta uno le da opciones y bueno y ahí estaban las virtudes a él le gusta mucho el otro día visto cuando no sé si lo vieron cuando jugó y estaba en plena lluvia él seguía con su traje impoluto impecable es un tipo elegante así le gustan así le gustan los vinos le gustan vinos elegantes vinos que no sean demasiado concentrados pero que sí que tengan profundidad y que te dejen mucho sabor en la boca nada de hablar de aromas la parte aromática es súper importante pero no importa la descripción sino que 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 le impacte en la nariz y que realmente el vino uno diga esas palabras solemnes para un vino hoy día que no son la cantidad de descriptores aromáticos sino que digan wow que rico vino que profundo que placer que delicia de tomar así que bueno en esas cuatro cinco palabras estaba resumido lo que él quería ¿cuándo sale a la venta ese vino? ya salió se lanzó este martes que fue el día del hincha de River así que y está disponible solamente por dos semanas en la página de Bodega Norton ¿no? del shop de Bodega Norton así que bueno después ya ya abriremos la venta algunas vinotecas y algunos lugares especiales ¿no? pero es un vino vino de una partida muy limitada ¿se llama vino Marcelo Gallardo? exactamente MG Marcelo Gallardo perfecto muy linda iniciativa David te agradezco la atención de cortar ahí al medio el tema de tu trabajo con Eddy con tu señora que les está haciendo y disfrutando acá te mando saludos así que bueno te agradezco mucho la atención David bueno muchas gracias y bueno estamos viéndonos pronto y cuando acá cuando llegues a Mendoza seguro que nos haremos un tiempito para juntar a tomarnos una copa de vino absolutamente un abrazo fuerte saludos a Eddy abrazo gracias David que termine el lindo el fin de semana gracias adiós David Bonomi de Mendoza uno de los grandes enólogos el enólogo elegido como enólogo del año 2020 o 2019 discúlpenme la 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 el no recuerdo de ese año pero es un creo que es 2020 este un grande un grande totalmente bueno tenemos marina nuestros anunciantes a quienes vamos a mencionar por primera vez así que muchas gracias te presentamos doctor os de pym el servicio de telemedicina de la obra social os de pym donde podrás consultar a un médico de los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa os de pym te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casa blanca con la calidad que nos caracteriza casa blanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 seguilos en instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi ya viviste la experiencia Resto este mes disfruta en los espacios propuestas únicas como ciclo de música degustaciones y hasta 50% off en toda la carta conoce más en instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y viví la experiencia Sushi Club Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios VAGO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien maco les recordamos a quienes nos escuchan todos los sábados que también pueden escucharnos en vivo en ecomedios.com sino también buscar todas las entrevistas de la barra que están alojadas en spotify ahí pueden encontrarlo como ecomedios entrevistas y escucharnos también en vivo a través de youtube en el canal ecomedios o en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante macu muchísimas gracias excelente lo tuyo Rodri antes de ir con los comerciales de la radio cómo viene el deporte en el día de hoy macu te cuento que bueno ayer volvió el público a las canchas el primero en recibirlo fue al dosi de mar del plata que no le fue muy bien porque perdió 2 a 1 ya se fue Gago y en la semana va a estar Palermo como nuevo técnico que lío con Gago no con la amante la mujer que llegó y los encontró haciendo el amor qué despelote que se armó con eso mucho lío con Gisela Dulco y Gago exacto pero viste lo que dice Cintia Fernández que fue muy explícita en el sentido de decir que no sólo que los descubrió sino que los descubrió haciendo el amor claro abrió la puerta supongo que de la habitación y los encontró es pobre o sea no tenían ningún reparo era en cualquier parte y aparte otra cosa que es importante de esta historia es que no es más la amante ahora es la mujer de Gago porque dicen que están viviendo juntos exactamente Macu periodismo de espectáculos qué chusmo que soy ¿no Marina? además me da risa porque haciendo el amor no teniendo sexo haciendo el amor no es porque ella dijo Cintia Fernández dijo haciendo el amor no dijo teniendo sexo viste qué sé yo yo digo lo que yo digo lo que leí como me enseñó Enrique Llama de Madrid alguna vez me dijo todo lo que sale en los diarios vos lo podés decir bueno acá está en los diarios digitales en este caso vale la diferencia entonces Macu no está pasando un momento Gago tampoco lo estaba pasando a nivel futbolístico entonces tuvo que abandonar el club igual el club ahora demuestra que no era el problema Gago porque le sigue yendo mal veremos cómo le va con Palermo y el primer equipo en ganar con su gente fue Lanús que le ganó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero hoy hay muchísimos partidos pero para irnos un poco afuera Macu primera victoria del Leeds United de Bielsa en el campeonato ahí está ¿cuántos partidos llevaba ya sin ganar? van 7 fechas así que 3 empates y 3 derrotas un poco de alivio para él ¿hay algo más de deportes para el día de hoy? ¿hay boxeo a la noche que me divierte? hay boxeo Macu también está borda con Bastida para la bonificación de los títulos de la Organización Mundial de Boxeo OMB y Sudamericano de Los Medianos ¿y podés vender que yo voy a hacer otro vivo? ahí puse fíjate en mi historia en arroba mazucamacu que puse hoy me sigo incendiando hoy me sigo incendiando contando cosas de mi vida así que probablemente vendeme un poquito a mí también a eso de las 9 9 y media de la noche y por ahí arranco perfecto Macu está más que vendido ya gracias gracias tenemos comerciales enseguida ¿con qué volvemos Rodri? José Luis Mastellone uy un restaurante en Manzanares que se llama 1888 y una historia de ese apellido de la serenísima que ahora le vamos a preguntar si tiene o no que ver con la gran empresa Lacte Argentina pero bueno ahora venimos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Este fin de semana todo el deporte está en AM 1220 con la vuelta del público a las canchas te acercamos lo mejor de la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol Sábado 2 de octubre Juega Vélez El Fortín recibe a Independiente en el Amaltitani con transmisión de Ecomedios desde las 19 El domingo el plato fuerte de la fecha River Boca desde las 17 viví todo el superclásico del fútbol argentino y banda roja millonaria con los relatos de Lautaro Mato y los comentarios de Daniel Cairo y para cerrar la noche desde las 22 se prenden las luces del Ringside en el aire toda la información del boxeo con Carlos Irusta y Juan Larena No te podés perder otro fin de semana con todo el deporte en Ecomedios AM 1220 Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien que disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, ya son las 14 y 11 minutos está José Luis Mastelone en línea chef que tiene su restaurante en Manzanares 1888 se llama en el restaurante el otro día fui y comimos es muy fanático de ese lugar mi amigo Máximo Rainuso y la verdad es que se justifica ese fanatismo porque lo rico que se come lo bien que te atienden el lugar lindo que es la salida lo divertido que es ir hasta Manzanares así que lo tengo en línea a José Hola José soy Macu ¿cómo estás? Hola Macu ¿cómo estás? Bien buenas tardes gracias por el llamado Y no gracias a vos porque estás en pleno servicio entiendo Sí, estaba y con la lluvia está bastante complicado el tema como no pudimos habitar el exterior hay mucha gente adentro y mucha gente esperando pero bueno está bárbaro A ver le quiero contar a la gente que es una casa divina que ahora José nos va a explicar nos va a dar detalles y que tiene todo un interior genial en donde estuvimos el otro día es como una cava que tiene con una mesa elegante divina y después tiene un gran un gran parque o patio no sé cómo llamarlo un patio un comedor enorme al aire libre que es es el que hoy te estás perdiendo de poder sentar a la gente ahí así que me imagino la cola que debe haber para entrar Sí estamos en la en la primer casa casona de manzanares de 1902 típica casona frente a la estación del ferrocarril y bueno la fuimos ayornando para para el restaurante sí tenemos un parque tenso donde hicimos donde tenemos una huerta orgánica con 15 canteros casi todo lo las hortalizas las sacamos de nuestra huerta y después tenemos un patio español decorado como patio español y nuestra cava donde tenemos casi 400 etiquetas a donde estuvieron ustedes es fantástico sí perdón no pregúntame decime no lo primero que te quiero preguntar es lo que dije antes a la gente ese apellido Mastelone no pasa por alto que sos de los Mastelones de la Serenísima bien somos mi papá y con Don Pascual o con los primeros sacerdotes de Serenísima son primos hermanos bueno de hecho yo te lo comenté la gastronomía no era mi actividad principal siempre estuve ligado a la empresa y bueno después me dediqué a la gastronomía y ahora sí es mi actividad principal igual sigo ligado ¿qué hacías en la Serenísima? Buenísima no, tengo camiones de reparto siempre tuve camiones de reparto siempre fui camionero así que toda la familia por parte de mi padre mi hermana mi hijo estamos afiliados también con los camiones trabajamos con los camiones siempre yo tengo 65 de los 17 años que tengo reparto o sea que reparto leche ah mirá mirá esa es la parte que manejaba Flavio ¿no? mi amigo Flavio Mastelone entiendo que era el encargado un poco de toda esa parte de la logística y Flavio estaba más con los tambos con la leche de los tambos no tanto con la distribución comercial pero Flavio sí Flavio tuvo el otro día que hizo una fogriatera y se vino desesperado a buscar fogriatera a comprar desesperado Flavio José José contanos tu experiencia tu historia con la comida porque con con ser cocinero chef como lo como lo iniciaste y contanos un poco que tipo de comida o de platos haces ahí en 1888 bien toda empieza por familia como se comía en casa se comía bien mi mamá mi papá pueden comer y ahí me fue aprendiendo esto de cocinar de comer bien y bueno y en el año 84 85 me salió una oportunidad de irme a Mar del Plata a trabajar de poner un restaurante no sé si se acuerdan de los restaurantes de la Lecherísima bueno de la Lecherísima claro sí riquísimos riquísimos bien y ahí ahí arranqué pero siempre volví a repetir no era mi actividad principal siempre estuve con los camiones fui y vine las las divergencias del país hicieron volver para Buenos Aires y ahí seguí y este hasta que me reciben acá este restaurante en Manzanares hace 15 14 años que estoy y bueno y me fueron yo siempre fui cocinero de la vida no nunca estudié así que ya de grande estudié me recibí en el IDIAC Instituto Argentino de Astronomía en el 2015 fui a hacer un perfeccionamiento a París también de pastelería 2017 volví a París a hacer un perfeccionamiento de cocina y aquí estoy siempre haciendo algunos cursitos y estas cosas para seguir aprendiendo y después la comida que hacemos nada que ver con un restaurante campo digamos que Manzanares es el pueblo del campo más cerca de la capital estamos 60 kilómetros pero bueno no tenemos nada en un restaurante campo nuestra carta es 60-70% de pescados y mariscos y el otro porcentaje de pastas ceras y alguna cosita elaborada pero nuestra caja de pescados y mariscos así muchos pescados el otro día cuando estábamos ahí que presentabas los platos que te habían pedido algunos de ellos muy interesantes de pescados los amigos que llevamos les sacaban fotos a los platos porque tienen una presentación aparte yo creo que para la cocina siempre es muy atractivo aparte del sabor la linda presentación los colores etcétera así que contanos un poco que nos serviste en esa comida a Máximo Rainuso a mí a Pedro Morrón y a toda la gente de Interbrand y a todos los amigos que amorosamente nos acompañaron en ese mediodía ¿no? Sí ahí servimos un atún rojo sellado con una mermelada de ciruela roja en cibre con una fruta salteadita con manteca y el atún estaba rebozado en sésamo tostado eso comieron tres o cuatro después comieron un clásico nuestro que es unos ravioles rellenos de corazón de acaucil sugerimos con la salsa de manteca y salvia para que no mate el sabor de la acaucil y después también comieron un bife de chorizo relleno cocinado subri cocinado al vacío a cuarenta y dos grados ese comillo muy rico con una salsa de una reducción de de jugos de la carne con porto velos y y una papa paliación que son una papa rallada rellena con cebolla eso fue lo que comieron después bueno después hicieron una degustación de postres ese también estuvo bueno muy bueno y ahí servimos una mousse de lima con corazón de mango y un bombón relleno de quinoto después servimos un cremoso de chocolate con abatonca y abatonca es una semilla de origen tropical que se infusiona o sea si en este caso para ser hermoso se infusiona la crema y tiene un sabor muy particular a vainilla almendra es un sabor nuevo bueno después hicimos también nuestro yogur griego también casero digamos que todo lo que servimos en la mesa todo lo hacemos nosotros el pan el yogur griego las masas todo lo hacemos nosotros que más servimos bueno nuestra creme brulee también es nuestro nuestro postre más vendido excelente típica creme brulee este nada de harina nada de albion solamente huevo y crema así que estuvimos ahí eso fue sin duda no me olvido de nada y aparte de y después lo que decía de la presentación la presentación todo se dice que todo entra por la vista pero bueno eso es muy importante a mi me gusta mucho expresarme mucho en la en la decoración en la presentación de los platos por eso tengo platos antiguos de distintas formas distintos colores grandes para esplazar bien el producto que se vea bien distinguirle los sabores que no se mezquen adentro arriba del plato eso después que lo mezquen en la boca pero bueno eso es mi mi manera de ver la presentación de un plato algunos estarán de acuerdo otros no pero bueno no excelente 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 eso le da un 10 al sabor el sabor puede ser un 10 pero si no tiene una buena presentación no es 10 es 9 así que le da un 10 y después tomamos ricos vinos que llevó Hugo Pulenta de Pulenta State y los vinos que llevó también tu amigo nuestro común amigo Máximo Reynuso que es una bodega en sí mismo ¿no? sí llevó ahí unas perlitas trajo bueno los pulentas ya sabemos lo que es los vinos y después Máximo trajo unas perlitas ahí para la sobremesa que estuvieron buenísimas y como si no fuera poco todo eso como si fuera poco todo eso vos plantaste después porque yo había invitado a María a Miguel Ángel Reybosa el rey del whisky en la Argentina el creador del museo del whisky muy amigo la próxima vez va a venir y no pudo ir y nos quería mandar y no conseguía una botella un incunable de whisky así que le dijimos que no que lo íbamos a ir a tomar al museo así que estás invitado José pero vos plantaste un rico whisky ahí en la mesa que también al final estaban todos tomando ¿no? si el whisky no me acuerdo cuál era si era un McAllen pero no me acuerdo cuál era ahí si el whisky medio me perdí pero si nos pusiste nos mandaste un rico whisky algunos se prendieron nosotros seguimos seguimos con el vino yo en mi caso pero bueno la pasamos muy lindo la gente que esté escuchando en Manzanar tiene un amigo tiene un chef tiene un cocinero tiene una casa que se llama 1888 que es maravillosa para preguntarte José si tenés vos abrís a partir de miércoles ahí ¿no? ¿cómo son los horarios? jueves jueves a domingo almuerzo y cena y bueno y siempre con reserva previa por suerte siempre con reserva previa eso ah jueves a domingo jueves a domingo jueves a domingo ¿cuál es el número de teléfono o cómo hace la gente para contactarte para reservar? bien el teléfono es triple 4 0230 perdón característica de Pilar triple 4 1180 y si no por las redes en Instagram en estación punto 1888 ahí te pueden escribir ustedes responden esos mensajes por Instagram sí también recordamos que tenemos turnos cada media hora no es que si venís 8 y media tenés que ir 9 y media hasta la hora hasta la hora que quieras nuestro nuestro costumbre es que vengas porque hay que venir hasta Manzanares son de la autopista son 6 kilómetros metidos dentro del campo entonces que venís hasta acá yo no te puedo dar de comer y en 2 horas te tenés que ir yo quiero que vengan a disfrutar de hecho en el salón principal está el cartel que Reza disfrute de eso se trata entonces venís te quedas lo tiempo que quieras tu mesa está para vos solo no es que te tenés que levantar e irte entonces por eso recibimos 25 comensales cada media hora para tener una buena atención un buen servicio y que y estar relajado no tenemos ni dos turnos ni tres turnos sino eso sí es nuestra costumbre eso y que la gente se sienta bien porque hay que venir hasta acá y hay que ofrecerle más de lo que que en otros lados y aparte no va a sentir bien porque para eso estamos el que está en gastronomía el que está en gastronomía si reñega la gastronomía si reñega de atender a la gente si reñega porque se tiene que quedar si reñega porque tiene que trabajar el día de su cumpleaños que se dedique a otra cosa yo veo yo veo la gastronomía de esa manera y los profesores y las enseñanzas que me dieron también me la enseñaron así y y es y es así la gastronomía si es esclavo todo lo que quieras pero disfrutás mucho vuelvo a repetir hay que le gusta que no le gusta que sea otra cosa porque va a renegar siempre eso va a ser mala sangre y no va a disfrutar de lo que hace y que más lindo como dicen los jugadores ¿no? los jugadores de juzgue que más lindo trabajar en algo que o cualquiera trabajar en algo que le gusta y y también y ganar plata porque eso también porque aunque digamos que no aunque sea fea decirlo trabajamos por si tenemos esta situación para ganar plata totalmente José ahí la próxima vez que vaya voy a estar con Máximo seguramente y también tengo que ir con mis hijos porque es un lugar que yo quiero ir con mis hijos que conozcan para que vean lo lindo que es ese lugar ahí en Manzanares tu restaurante y lo bien que te atienden así que te agradezco la atención te mando un abrazo fuerte bueno un abrazo gracias por el llamado gracias por expresar gracias por hacer conocer primero Manzanares después de 1888 y bueno el agradecimiento de siempre a vos a Máximo bueno que también si es un cliente buenísimo y ya casi amigo así que bueno gracias y buenas tardes buen fin de semana totalmente ¿ya fue Máximo este fin de semana o todavía no? capaz que va esta noche capaz yo quizá todavía no vi las reservas pero quizá sí viene esta noche bueno un abrazo fuerte José gracias no gracias a vos adiós José Luis Mastelone del restaurante 1888 Marina vamos con nuestros anunciantes y después seguimos con nuestro programa hasta las 3 de la tarde te presentamos doctor Osdepim el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 seguirlos en instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi ya viviste la experiencia restó este mes disfruta en sus espacios de propuestas únicas ciclo de música degustaciones y hasta 50% off en toda la carta conoce más en instagram en arroba sushi club guión bajo ar y viví la experiencia sushi club reinventando el sushi quieres evitar huesos frágiles simple de laboratorios Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macú muchas gracias Marina muchas gracias voy a saludar un amigo que tengo en línea me encanta ser amigo de gente que yo admiro y bueno este es el caso son todos los casos de gente que habla conmigo acá en la radio este es el caso de Mario que es un joven periodista que tiene una familia divina cuya pasión siempre fue el ciclismo y que cuando le decían te vas a morir de hambre con el ciclismo él le hizo caso a su corazón y a su intuición y a sus ganas de vivir del periodismo del ciclismo mientras tanto hacía otros trabajos y luego esas cosas de la vida que ESPN decide que el ciclismo empiece a estar muy fuertemente y con gran presencia en sus pantallas y que sea él Mario Sábato de quien estoy hablando quien lleve adelante ese trabajo que hacían otros antes pero que después hereda este joven argentino que es súper súper conocido en toda América pero en particular en Colombia y en Ecuador porque allí ahora nos va a contar el ciclismo es lo más grande que hay y yo por esas cosas si a veces que hago las cosas bien muchas me equivoco pero otras hago las cosas bien el año pasado lo llamé y le dije quiero hacer un vivo con vos porque yo veía que en 10 pies había una persona que me irradiaba una cosa muy positiva me encantaba con ese deporte tan maravilloso que mi padre también practicaba tiene 95 papás y siempre me contaba que andaba en bicicleta y esa pasión dije yo lo tengo que conocer y cuando reconocí que era argentino lo empecé a buscar y bueno ahora lo tengo en línea es el gran Mario Sábato hola Mario Macu querido bueno muchísimas gracias por semejante presentación y bueno para mí es un placer enorme poder estar hablando con vos qué lindo qué lindo contame de chico en vez de jugar al fútbol ya te gustaba la bicicleta ¿cómo era el tema ese? no, no bueno yo jugaba al fútbol por supuesto porque acá como todos sabemos en Argentina nacemos con una pelota de fútbol en la cabeza pero bueno teníamos los sábados que íbamos a la cancha con mi viejo a ver mi querido esportivo italiano y los domingos para que siga yendo hoy en la calle sí digo sí, sí, sí ahora con mis hijos dentro de muchos años con mis nietos seguramente iré pero para mí ir a ver al italiano es algo obligatorio muchas veces Macu no sé ni contra quién juega y de repente me voy de la cancha sin saber cómo terminó el partido porque a mí me gusta la ceremonia de estar en la cancha de ver a mi equipo de comerme la hamburguesita las tutucas entonces nada muchas veces pero el hecho de compartir ahí con la familia para mí es lo único que me atrapa de poder ir a ver un partido de fútbol pero como te decía los sábados era italiano y los domingos iba a mover ciclismo correr a mi tío entonces de ahí que viene mi pasión por la bici de pequeño ¿y esas carreras eran carreras de calle o carreras en algún lugar cerrado? habitualmente eran en circuitos sobre todo en Loma de Zamora en Bellavista en Lanús que solía haber mucha carrera viernes, sábado y domingo entonces si había alguna otra carrerita bueno íbamos que habitualmente era ir a los circuitos ¿no? desde tempranito llevábamos todo listo para pasar el día viendo carrera de bici carrera de bici y bueno es una pasión que yo siempre digo el que conoce el ciclismo lamentablemente se enamora y no se va más no se va más claro ¿por qué no pega me adelanto a esta pregunta Mario pero ¿por qué no pega el ciclismo tanto en Argentina como ha pegado en Colombia y en Ecuador? porque no tenemos estrellas que tienen en Colombia y en Ecuador yo creo que el deporte va vinculado con las estrellas ¿no? y si tuviésemos hoy a un Nairo Quintana o a un Richard Carapaz o a un Egan Bernal que son las figuras de Colombia y Ecuador que son estrellas mundiales del deporte creo que acá pegaría un poco más nos ha pasado ¿no? con qué sé yo Gabriela Sabatini por ejemplo desde que Gabriela Sabatini empezó a jugar el tenis y a brillar bueno yo digo porque la época de Guillermo no la he vivido pero sí la de Gabriela y éramos todos queríamos ser Gabriela Sabatini y me acuerdo incluso qué sé yo cuando Pepe Meolans ganó el mundial de natación todos nos fuimos a tirar la pileta y así nos ha pasado ¿no? cuando salió el parripollo todos tuvimos un parripollo y cuando salió la cancha de pádel era como todo las aires sodáticas pero creo que depende mucho de una figura que no tenemos que tenemos a Maxi Richese pero Maxi es el mejor en su puesto pero no gana entonces al no ganar no o sea si tuviésemos un defensor central famoso y yo no sé hasta qué punto sería tan famoso en Argentina porque no mete goles ¿no? más vinculado por ese lado ¿cómo se llama este ciclista que decís que es una estrella pero no gana? Maxi Richese es el único argentino que corre en la máxima división mundial es el mejor lanzador del mundo pero no es el que gana ¿a qué le llamás lanzador? contanos lanzador es el ciclista que prepara al velocista o sea hay diferentes tipos de carreras las carreras habitualmente terminan o en montaña ¿no? que es para los escaladores o en contrarreloj individual que es para los tipos que se animan a ir a fondo contra el viento y solos y los velocistas los velocistas es cuando llegan todos juntos el que más acelera en el final bueno Maximiliano Richese lo que hace es preparar el terreno para el velocista entonces él acelera a fondo con su compañero a la rueda de atrás pegadito a su rueda como si la meta estuviese a 100 metros del final entonces a 100 metros del final Maxi se abre y deja al velocista que es el que define después del que remata y gana pero claro Maxi es el mejor del mundo en su trabajo el tema es que él hasta 100 metros del final es el mejor pero el que sale en la foto siempre es el velocista sería como el Valtteri Bottas de Hamilton una cosa así más o menos claro claro pero ponerle ahí son dos acá son nueve en el equipo ocho ahora en el equipo y Maxi es uno más y nunca sabe la foto porque no gana pero él termina después de 25 30 pero ¿qué pasaría si él gana en una carrera? y el equipo le dice hoy tenés piedra libre ¿no ocurre eso? ha pasado muy pocas veces ya Maxi está grande tiene 37 38 ya ha ganado pero bueno no ha ganado en un Tour de France no ha ganado en una Vuelta a España ha ganado hace 14 años en el Ciro de Italia pero bueno hoy en día si ganás una etapa del Tour de France obviamente los medios de comunicación argentinos le darían bola solo le dan bola al ciclismo cuando hay o una caída muy 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 grande o cuando hay un caso de doping resonante entonces es una discusión eterna para con los medios argentinos del ciclismo Mario te meto en este tema técnico que acabas de explicar maravillosamente bien es decir en el automovilismo yo que me que me especialicé en mi amor por el turismo carretera me especialicé en forma amateur porque iba a carreras nosotros en Bolívar teníamos a Jorge Martínez Boero que fue un campeón del automovilismo de turismo carretera yo veía que siempre los autos venían unos chupados atrás del otro ¿no? y el de atrás corría con ventaja porque el otro se llevaba todo el peso del aire y demás ¿en el ciclismo también se da eso? claro en el ciclismo se da eso y aún más porque en el automovilismo supongo yo ¿no? el que viene adelante no viene haciendo un desgaste mucho mayor al que viene atrás porque son motores ¿no? son cosas mecánicas en este caso el tipo que le va poniendo el pecho al viento está gastando un 50 o 60% más de la energía que va pegadito a su rueda atrás entonces al momento del remate faltando 50 o 100 metros y uno viene atrás se abre obviamente tiene el triple de energía que va adelante ya con un desgaste enorme entonces ahí la succión en el ciclismo es fundamental está calculado que uno viajando dentro de un pelotón a 45 por hora puedes casi ahorrar un 60% de energía si vas cubierto de ambos costados y del frente por colegas ¿no? por ciclistas entonces en el ciclismo creo que es el deporte en el que la succión más influye en el rendimiento de los corredores qué interesante lo que nos contás quiero tu opinión sobre lo que pasó en la vuelta que no recuerdo cuál fue que se cayeron todos o la mayoría de todos los competidores ¿qué pasó ahí Mario? ¿dónde fue eso? fue en el Port de France fue porque una chica estaba en un costado de la ruta con un cartel saludando a los abuelos y justo las cosas del destino justo los ciclistas venían muy abiertos en la ruta y se chocaron con la chica bueno yo ahí tengo una posición distinta a lo que lo ve la mayoría del universo deportivo y ciclístico porque han pedido hasta cárcel para esa chica ¿no? y yo digo que en el ciclismo lo que más genera la pasión es que uno puede ir al lado de la ruta de manera gratuita sin pagar una entrada y al día me llamó mucho la atención porque 4 o 5 días después llamó la atención un fanático que corría a la par de los ciclistas y todos victoriaban como ese fanático corría a la par de los ciclistas y saludaban a Airo Quintana entonces yo digo bueno a una chica que tenía un pie arriba de la ruta pidieron cárcel al otro que corría a la par de los ciclistas y llega a tropezar y lo tira es un héroe entonces yo digo pongámonos de acuerdo o criticamos a todos los que están sobre la ruta o no criticamos cuando pasa un accidente un accidente ¿qué va a ser? pero si todos disfrutamos esos tubos de gente que forman cuando están en la montaña que los ciclistas pasan entre millones de personas cuando hablo de millones es literalmente entre millones de personas cuando pasan en esos tubos nos volvemos locos y cuando una chica apoya un pie y hay un accidente la queremos pedir cárcel le digo pongámonos de acuerdo o criticamos a todos los que pisan la ruta o directamente aceptamos que fue un accidente producto de la casualidad y punto pero fue muy muy llamativo eso porque ha dividido las aguas por ejemplo en Macum mañana hay una carrera muy famosa para mí la carrera más linda del mundo que es la Paris-Roubaix es una carrera que se corre desde Paris a Roubaix al velódromo de Roubaix de otra ciudad con 29 sectores de adoquines que los ciclistas tienen que pasar y hay algo muy loco porque quien te habla y una mucha cantidad de fanáticos queremos que llueva ¿no? para que sea aún más difícil para los ciclistas y hoy en día claro hay muchos colegas míos que se rayan las vestiduras diciendo no queremos que llueva no queremos que se complique más pero claro ya esta carrera ama todo el mundo ama esta carrera ¿por qué? porque es la más difícil y la más peligrosa del mundo claro pero ¿cuántos kilómetros de adoquines hay? ¿cuántos kilómetros de adoquines? casi 70 kilómetros que van a tener los ciclistas de adoquines pero adoquines que obligatoriamente tienen que estar en mal estado o sea hay un tiene más de 100 ediciones ¿no? esta carrera y hay un grupo de gente que la cuida la carrera y que cuida esos caminos franceses de adoquines debe ser no para velocistas sino como los Grand Prix ¿no? esto debe ser como correr la montaña ¿no? para especialistas es para resistentes es para resistentes y es para gente especial pero te decía esta gente que cuida los sectores adoquinados no es que los emprolijan al revés cuidan que sigan estando de manera irregular los adoquines para que sea difícil el andar entonces es muy loco el ciclismo es muy loco y tiene estas cosas estas dualidades que están en un lado o en el otro muy marcados para que son rutas que durante el año pasan los autos claro son rutas de callejeras ¿o no? de la Paris-Roubet no tanto son la mayoría de caminos rurales e incluso en muchos sectores es tan famosa esta carrera tan importante esta carrera que hay muchos sectores que están prohibidos al tránsito para cuidar que una vez al año se abusen dentro de una carrera de ciclismo es mara la historia es maravillosa esta carrera que se va a correr mañana y que bueno hoy tuvo su primera edición femenina mañana es de 6 de la mañana a 1 de la tarde mañana lo vemos mañana lo vemos ahí vas a estar vas a estar firme ¿no? si voy a estar ahí ahora yo tengo tanda te quiero dejar porque estamos no te quiero dejar te quiero pedir que nos acompañes dale y antes antes pedirte algo personal porque después va a estar Martín Rebaudino y por ahí tengo ganas que conversen uy que grande te una por favor bueno bueno lo que te quiero preguntar y pedir es vos en Colombia sos recontra conocido en Ecuador también tanto que me has contado en reuniones privadas y tomando un vinito que vas a lugares y firmás autógrafos esto lo demás pero a mí lo que me divierte mucho 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 tuyo y que creo que es un sello y que es un un invento maravilloso de tu marketing son las cosas que decís en la carrera como me vuelvo loco no sé que esto que aquello que el otro tirame un me vuelvo loco y contanos la historia de esas frases bueno es muy loco justamente me vuelvo loco cuando pasa algo importante porque yo bueno vos lo sabés Macu lo vivo con mucha algarabía todo en la vida vivo con mucha algarabía para mí muchas veces no me doy cuenta que estoy narrando para millones de personas que están siguiendo a través de ESPN las carreras y cuando disfruto mucho cuando ganan los nuestros cuando yo hablo de los nuestros no hablo de los argentinos sino que hablo de los latinoamericanos yo siempre digo que en el ciclismo no nos dividen las fronteras somos un único país en Latinoamérica entonces para mí gana un ecuatoriano gana un colombiano gana un argentino gana un chileno o un panameño para mí es exactamente igual y lo disfruto y me emociono con tanta pasión que bueno que me vuelve loco literalmente entonces lo expreso y los locos ¿te acordás la primera vez que lo dijiste? ¿no? no no sabes que no Pacu no me acuerdo sé que ha pasado unos cuantos años pero me pasa que cuando le pongo apodos a los ciclistas o canto canciones en el momento de la vorágine no me doy cuenta y después me doy cuenta a través de las redes sociales no sé el ecuatoriano este muy famoso la locomotora Carapaz cuando terminó una carrera que ganó su primera victoria en una carrera importante yo miraba en las redes y decía la locomotora la locomotora y yo entonces estaba con Víctor Hugo Peña en Colombia un compañero mío en ESPN le digo che pero ¿por qué no me avisás que le dicen la locomotora? y se empieza a reír y me dice pero Mario vos le dijiste tres veces ¿cómo le dije tres veces la locomotora? sí empezá que era una locomotora y que qué sé yo y bueno hoy en día el pibe tiene tatuado una locomotora en el cuerpo imagínate Báculo lo que es es muy loco que uno no se da cuenta a veces en lo que generan los demás dos preguntas antes de la tanda ¿quién es el tipo más famoso el ciclista más famoso de los últimos años en el mundo y quién es tu amigo más famoso de los ciclistas en el mundo? a ver el más famoso para mí a nivel mundial se llama Peter Sagan es un Eloaco que es una mega estrella de rock del ciclismo el tipo bueno que mejor marketing tiene que más famoso ha sido y aparte encima recontra fachero y te puedo decir bueno no sé si somos muy amigos con él porque bueno hemos compartido muchos viajes de hecho hemos compartido viajes incluso con mi familia y con su familia pero podría decirte Peter Sagan pero si tengo que elegir un amigo creo que me quedo con Rigoberto Urán quien es el colombiano Rigoberto Urán sin contarlo a Maxi no a Maxi Richese lo conozco desde que corrió su primera carrera yo estaba ahí conozco a su familia de toda la vida o sea para mi Maxi va más allá de la amistad pero si tengo que elegir un amigo así ultra famoso creo que es Rigoberto Urán que el toro como se lo conoce en el mundo que es un tipo ultra personaje que edad que edad tiene que edad tiene Rigoberto ahora Rigo tiene 32 32-33 o sea que está en su plenitud está en la plenitud de su carrera o sea en el ciclismo cuál es viste que los maratonistas la edad de la mejor edad son 29 años 28 por ahí 30 incluso cuál es la mejor edad para el ciclista en el ciclismo era desde los 27 hasta los 32-33 pero bueno en los últimos años ha cambiado mucho y se ha rejuvenecido a punto tal de que hoy las estrellas tienen de 22 a 25 las máximas estrellas mundiales pero bueno hay tipos grandes 41 años por ejemplo como Alejandro Valver del Español que ayer volvió al triunfo después de estar operado hace 30 días así que no hay edad para la bici pero si hoy las máximas estrellas están entre los 22 y los 25 o 26 años si vi que ganó la vez pasada un europeo una carrera super importante que vos la transmitiste no recuerdo el nombre pero creo que tenía 22-23 años este año Tadej Pogacar hoy es la máxima figura del ciclismo mundial ya ganó dos años seguidos el Tour de France que es la mejor carrera del ciclismo mundial y que bueno que parece que va a ganar unos cuantos años más porque no hay quien le pueda hacer sombra a ese chico un esloveno es un verdadero crack realmente un verdadero crack ultra crack exacto es él es él y te escuché emocionado la carrera que ganó y como con qué personalidad que la ganó Mario esperanos un poquitito a ver si podemos hablar con Rebaudino tenemos comerciales ahora y volvemos dale 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 sin problema Macu gracias gracias Mario gracias estamos hablando con Mario Sábato periodista especializado en ciclismo un crack total y aparte el responsable junto a unos cuantos compañeros colombianos creo que algún ecuatoriano también de las transmisiones de ciclismo que son excelentes de 10 pies y aparte hace no sé si vamos a tener tiempo pero hace muchos trabajos también para redes sociales y bueno con Rodrigo que es su hijo están haciendo cosas muy muy lindas ya volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago? para concentrarme en esto che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo chía plus vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo chía plus vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de laboratorios vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina vamos con nuestros anunciantes y después ya entramos en los últimos minutos del programa Te presentamos doctor Osde Pym el servicio de telemedicina de la obra social Osde Pym donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osde Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi Ya viviste la experiencia Resto Este mes acordate de disfrutar en sus espacios distintas propuestas ciclo de música degustaciones y hasta 50% off en toda la carta Conoce más en Instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Muchísimas gracias Marina Muchas gracias Lo tengo a Mario Sábato en línea y entiendo que debe estar también o lo estamos buscando a Martín Rebaudino Me acaban de mandar una foto divina antes de seguir A vos que te gusta el vino Mario que nos gusta a los dos pero a vos que tenemos esa pasión también Están probando en este momento el Unide Bonesan Eddie Del Pópolo y David Bonomi que son los creadores para Tim Atkins el inglés es el primer vino en la historia argentina que tiene 100 puntos en no solo en la historia argentina sino en la historia de América del Sur porque también Tim hace Catas en Chile y en Uruguay y ahí me están mandando los dos amigos míos que están trabajando Eddie Del Pópolo y David Bonomi me están mandando fotos probando entre otros el Unide Bonesan que es el 100 puntos que no salió todavía a la venta así que lo tomaremos en algún momento esperemos ¿no? y si no tomamos otro ¿no? Bueno eso no hay problema Macu ¿sabes qué? en ese sentido no hay problema si está ese mejor y si no bueno buscaremos que otro probar escúchame esas bocinas que escuchás ahí desde la esquina de Ascuena Gaipeña en donde tenemos que volver a la brevedad no sé por qué no hoy pero a la brevedad te diría y está Martín Rebaudino ahí Martín ¿cómo andás? ¿qué tal Macu? ¿cómo estás? ahí lo estoy escuchando al gran Mario ahí Martín querido ¿cómo estás? qué alegría escucharlos los dos ahí lo lindo lo lindo que lo pasamos el otro día en Rux ¿no Mario? la verdad que fue increíble de esas cenas soñadas igual te digo la verdad Macu charlamos tanto que uno no puede reparar en el le dije a Pipi el otro día a mi mujer le cuesta a la cita lo está escuchando le dije tenemos que volver algún día a Rux pero no vale hablar solo poder disfrutar porque después mirábamos la foto y decíamos mirá Mario lo que comimos mirá esto cómo comimos de esto no puedo creer así que la próxima no vale hablar Macu si nos juntamos nada 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 la verdad que disfrutar la comida ahí miren a mí una de las cosas que más me gusta Martín dame un minuto y después yo quiero que ustedes dos sigan hablando hasta que termine el programa una de las cosas que más me gusta y creo que hago bien es juntar gente y cuando cuando yo le dije Mario a Martín que yo te conocía Martín que es un fanático y ahora nos va a contar por sus recuerdos con su padre por Córdoba etcétera del ciclismo nunca lo vi así y me dijo por favor tráelo a comer a Mario lo quiero conocer tráelo acá sí fue increíble la verdad haber podido visitar ahí Rux no lo conocíamos sí obviamente lo conocíamos de nombre y de prestigio pero no en persona y fue una experiencia de esas que jamás te las olvidás en la vida sin dudas bueno muchas gracias mira mira que importante y Mario anda por todo el mundo así que bueno Mario hacelo una entrevista a ver yo los escucho dale bueno querido Martín la verdad que primero soy un aficionado de la cocina me gusta mucho el tema de la cocina y siempre quise dedicarme a a conocer cocinas del mundo y bueno ya hemos charlado cuando estaba en tu casa de hecho el otro día quedamos en la lab bueno al final no puedo viajar a la cumbre para poder visitarte pero tengo que escribir pero el fin de semana para mí es bravísimo entonces sí así que se va hoy a la tarde hablamos dale porque yo tenía muchas ganas de de ir para allá al final se me complica por cuestiones laborales no puedo no puedo rajarme como me encantaría con la familia pero bueno nada Martín estoy a tiempo todavía de iniciarme en esta locura de la cocina sí siempre 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 hay tiempo te digo que aparte uno en la cocina uno no puede empezar en su casa con su familia la verdad es algo que une la cocina ¿no? porque ya solo el hecho de reunirse una reunión familiar de amigos compartir un plato un buen vino una buena conversación eso todo une y es un es algo que tenés un abanico tan grande como para cuando uno cocina algo tenés infinidad de platos de recetas de estilos de cocina que uno puede que podés hacer y eso te da también a a la charla a la conversación porque quizás que alguien te dice ah bueno este plato lo hacía mi abuela así pero mi abuela lo hacía de otra manera entonces la cocina la verdad que es algo que une mucho une mucho y a quien no le gusta comer así que es algo que la cocina la verdad si no hablas de político de religión hablando de cocina podés pasarte horas y horas y horas hablando del tema ¿no? ahora Martín te quiero hacer una pregunta ¿cómo uno maneja no sentirse mal con lo siguiente? por ejemplo hace dos o tres días tenía la tarde libre y me puse cinco y media seis de la tarde empecé a hacer sorrentinos caseros tardé aproximadamente tres horas hasta las ocho y media nueve que los puse los tres minutos por el reloj pum y presenté los sorrentinos caseros a los seis minutos uno de mis hijos ya se quiso levantar de la mesa casi que lo obligó no 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 te quedás ahí no sé sentado mirando el techo pero no podés tardar seis minutos ¿cómo se cura eso? porque de verdad me ha pasado hay veces que no digo nada no digo seis pero uno tarda tres horas y en diez minutos terminaron de comerse el plato ¿cómo se? el cocinero ¿no? ¿cómo haces para manejar ese íntimo dolor que te queda? esa frustración y bueno nosotros la sufrimos todos los días diarios a nosotros hicimos un montón de cubiertos y al otro día volvés y no tenés nada y bueno es algo de vuela ¿no? que vos tenés tres horas haciendo tus sorrentinos qué sé yo y en dos minutos lo comieron pero bueno es un momento único hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo en familia y bueno así que a nosotros no pasa a veces te frustra porque elaborás un montón de cosas en los dos minutos no tenés más nada bueno es la profesión que uno le dice y que le gusta uno lo hace con mucha pasión y entonces no pasa a ser algo algo que a vos te digamos como que no sé una carga sino que lo hacés con alegría y tal si vos ves a tu familia con una sonrisa que le gustaron esa retina eso vale un montón les quiero decir que no tenemos chicos les quiero decir que no tenemos más tiempo Mario sos un maravilloso periodista hiciste dos preguntas desde el corazón y eso me encantó y bueno no nada yo quisiera que esto lo siguiéramos en algún momento aunque no vamos a hablar mucho en Rux la próxima vez vamos a comer pero bueno la podemos seguir en forma personal bueno mucho Mario fuerte abrazo un fin de semana Mario Martín para antes de irte decinos como hace la gente para reservar ahí en Rux y ahora nos pueden reservar al teléfono al 4805 6094 o lo pueden hacer por nuestra web por la aplicación Main3 ahí nos pueden hacer la reserva genial muchas gracias Martín un abrazo enorme y gracias por la canción de siempre cada vez que voy a Rux bueno abrazo grande Macu abrazo grande Martín chao Mario un abrazo y gracias por tu tiempo de esta charla lindísima que tuvimos abrazo grande maestro un placer enorme chao Mario Sábato nuestra estrella del periodismo ciclístico una maravillosa persona y una un gran un notable periodista que está en ESPN y en muchas otras después la próxima vez que hablemos le vamos a preguntar en redes Rodri muchas gracias algo para decir gracias Macu dejame decirte dos cosas la primera relacionada al deporte bueno para algún desprevenido mañana a las 17 horas se va a jugar una nueva edición del superclásico del fútbol argentino con el arbitraje de Rapalini con gente con gente 50% de aforo seguramente sean más porque hasta ahora está pasando eso tendrías que haber visto ayer el partido de la vez nacional entre Belgrano y Riestra en Córdoba bueno lo mencioné hoy Belgrano y Riestra por ahí no estabas escuchando en ese momento por ahí estabas haciendo algún llamado o algo pero se lo comenté que había una denuncia de que había más gente que lo permitido exactamente Macu y para cerrar si me permitís quiero saludar a una persona que nos escucha religiosamente todos los sábados desde Villa del Parque y hoy está cumpliendo años se trata de mi tía Mirta así que hoy vamos a estar festejando con ella que grande Mirta Mirta de lejos te acordás había una canción de Juan Carlos Baglieto así que le mandamos un beso enorme a Mirta le agradecemos la atención feliz cumpleaños y la atención de que nos escuche muchas gracias Macu gracias Rodrigo saludos ahí en casa y bueno gracias Marina gracias Macu nos volvemos a encontrar el próximo sábado repito muchas gracias por el sábado pasado que yo no estaba en condiciones un placer Macu hicieron un excelente programa muchas gracias gracias Rodrigo y a Javier Martínez en la operación técnica allí en la radio le mandamos un abrazo enorme y a The Ghost el fantasma de Cristian dato la productor general le mandamos un abrazo grande y gracias por todo chicos gracias nos vemos la semana que viene a las 13 horas chau chau aquí en Ecomedios chau chau chicos chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!